¿Y si nos hubiéramos casado con una de las gemelas? ¿Nuestros hijos serían gemeles? ¿Y si hubiera sido la veterinaria? ¿Será? ¿Te imaginas que hubiéramos seguido practicando magia? Pensándolo bien, lo que elegimos está perfecto. Nueva Chevrolet Captiva XL. Crece junto a ti. Chevrolet. Hola amigos de Autos de Primera. Hoy les traemos otra primicia, un nuevo lanzamiento, un vehículo que llega a nuestro país. Para eso me va a acompañar Francesco Galvis, que es experto en la marca. Francesco, un saludo especial a todos los seguidores de Autos de Primera y de Chevrolet. Hola César, ¿cómo estás? Muy buenos días. Estamos acá en Continautos de la calle 128, mostrándoles la nueva Captiva XL. Un saludo especial para toda la gente de Autos de Primera y a todo el público en general. Bueno, Francesco, lo acabas de decir, nueva Captiva XL. Seguramente muchos dirán, pero bueno, ¿qué cambió? Cambió y mucho. Sí. Y eso es lo que les vamos a explicar en este contenido, en este video especial que hemos preparado para todos ustedes. Francesco, antes de empezar, estamos en Continautos, pero Continautos tiene varias sedes en Bogotá. Sí, tenemos sedes en la avenida 68 con calle 2021. Tenemos acá en la autopista norte con calle 128 y en la carrera séptima con calle 128 también. Listo. Y lo importante es que este auto que estamos viendo hoy ya está disponible en todas las bikinias. Exactamente, ya está disponible, entrega inmediata y un precio que lo vamos a dar ahora para que se sorprendan con los nuevos cambios que van a sorprender realmente. Listo. Francesco, entremos en materia. ¿Cuáles son los cambios más destacados que presenta este modelo en su exterior? Yo siempre soy alusivo al ADN de la marca. El ADN de la marca siempre van a ser dos persianas, una superior y una inferior. Y eso fue parte de lo que se cambió en el frente del vehículo, en el restyling que se hizo acá. Incluimos colores negro piano en la parrilla frontal, la parte baja y alrededor de las ventinas. Digamos, lo que hace alusión a las ventinas en lo que está inspirado, que es un casa F35 Lightning y está inspirado al frente de este auto. Este lift bajo también, que tiene también forma de fibra de carbono. Sí. Ese lift mejora mucho la entrada de aire a la parte de refrigeración de motor e intercooler. Si tú te das cuenta, en la parte baja va el intercooler y eso mejora muchísimo el rendimiento del auto. Y además, obviamente, se ve muy deportivo. Exactamente. Lo hace ver más deportivo, un carro renovado, un carro que realmente la altura al piso, ahorita vamos a hablar de eso, es muy buena. Ven, un detalle importante acá es que esta parte de abajo, estas son las luces principales, que son en LED. Todas son en LED. Sí, las luces principales son LED. Esta de arriba es la DRL, luces de circulación diurna. La principal es esta, que hace altas y bajas en LED. Y la antiniebla, si es halógena, que tú sabes que un poco de luz amarilla halógena para contrarrestar la niebla, va a ser muy favorable. Entonces, ese es uno de los cambios que tuvo ahí. Y este diseño de tener las luces a una altura media, pues siempre va a tener un horizonte perfecto en la iluminación. Muy buen punto, muy buen punto. Entonces, ya vemos que hay unos cambios importantes en la nueva Captiva XL, porque ahora se llama Captiva XL. Exactamente. Ya les voy a contar por qué se llama Captiva XL, pero bueno, vamos viendo otros cambios. Nuevo diseño de rines también. Exactamente. Son rines mucho más, digamos, deportivos, que tienen unas aspas, cinco aspas dobles, pero con esa inclinación al final, que las hace ver muy dinámicas. Y bitono, que también las hacen ser muy bonitos. Así es. Cambiamos de negro, oscuro, a ese gris como titanio, que lo hace ver bastante bien. Sí, color mate. Muy bien. Es color mate, exactamente. Las llantas siguen siendo las mismas, 215, 55 y 18. Es la llanta perfecta para la camioneta. Eso la gente no sabe, pero el ancho de la llanta sí es muy ancho. Tiene mayor pisada y demás, y eso va en contra del consumo de combustible. Con esta camioneta, que es una camioneta familiar, está en el segmento C, que es un tamaño espectacular para la gente que busca un gran tamaño de esto. Listo. Ahí tocaste un tema súper importante, y es este auto. No sé si tengas el dato de cuánto mide. Cuatro, casi cerca a los cuatro metros setenta. Listo. Y tiene la capacidad de llevar a tres filas de asientos, o sea, siete pasaderos. Siete pasaderos. Dos en la primera fila, tres en la segunda y dos en la parte de atrás. Y por eso, digamos que es uno de los motivos por los cuales se llama Captiva XL. Exactamente. Creció en tamaño, no creció en tamaño, sigue siendo la misma carrocería. Lo que pasa es que, pues, el tamaño interior sí es muy favorable realmente. Listo. Yo les voy a mostrar eso, y yo creo que podríamos decir que, digamos, es el SUV de tres filas de asientos con un precio muy asequible para todo el mercado. Muy interesante. En todo el mercado más interesante para todo el mercado, exactamente. Exactamente. Eso ya lo vamos a ver. Bueno, en la parte superior, ¿qué tenemos, Francesco? Tenemos las barras de techo funcionales que albergan hasta 30 kilos en la parte superior. Y si te das cuenta, nuestra Captiva XL ahora ya no tiene cromos en la parte baja de las ventanas. En las mordes elementales. Y esto la hace ver más deportiva, que casualmente combinaban solo los colores con ese negro oscuro. Listo. Aquí hay algo muy importante, y es que las barras que son funcionales son estas. Estas vienen de serie con el auto. Exactamente. Pero estas... Esta sí es un accesorio. Accesorio adicional. Exactamente. Entonces hay que comprarlo para poder, no sé, poner las bicicletas o... Poner un maletero adicional. Un maletero. En fin. Así es. Listo. El corte es el mismo. Esta es una actualización. Esta es un failift, podríamos decir. Y en la parte de atrás, ¿qué cambios tiene...? En la parte de atrás, los stops, las líneas de stop cambiaron. Ahora es full LED, como te das cuenta. Y las direccionales son de forma progresiva. Ellas prenden del centro hacia afuera. Y se ve muy moderno esa parte. Mejoraron toda la parte del stop. Ahí está encendido. Y ustedes se dan cuenta que es progresivo y se ve muy bien. No, se ve súper bien. Realmente eso cambió. Hizo un cambio sustancial en la iluminación posterior del vehículo. No, se ven muy, muy, muy bonitas, la verdad. Muy bonitas. Exactamente. Listo. Veo que las salidas de escape están ocultas. Eso se mantiene. Exactamente. Antes teníamos en la Premier, teníamos la salida visible. Ahora es oculta y tenemos dos apliques cosméticos que hacen ver un poco más deportivo la parte posterior del auto. Con sensores de proximidad atrás y adelante también. Ahora tenemos otra sorpresa. Cámara 360, César. Para este segmento de auto es un plus bastante bueno por el tamaño que estamos hablando de auto. Tenemos cámara 360 y eso es el que encontramos. La cámara posterior, dos cámaras en los espejos de los vehículos y una frontal que pues obviamente complementa toda esta visión. No, eso de norma yo creo que prácticamente, digamos, por lo menos en esta gama lo debe tener. Exactamente. Un auto que supere cierto valor, no sé, unos 80 millones hacia arriba ya lo debe tener. Y cierto tamaño, ¿no? Y cierto. Eso es lo importante. Y otra sorpresa que tenemos es el cambio del techo panorámico, que ya lo vamos a ver desde el interior. Pero en la parte superior tenemos ahora no un techo corredizo sencillo, sino un techo panorámico en cristal que es corredizo pues la parte frontal. Listo. Francesco, ¿en qué colores está disponible? Cuatro colores, rojo, negro, blanco y un gris medio también. Bueno, ¿y por qué no antes de ir a ver el interior, digamosles de una vez el precio de lanzamiento que tiene ya en Continuautos? Bueno, 129,990, precio de lanzamiento, entrega inmediata en las tres sedes de Continuautos. Así que, de verdad, visiten las sedes de Continuautos porque se van a sorprender con el cambio favorable que tuvo esta camioneta en todo sentido. Y lo que les decíamos ahora ya está disponible para entrega inmediata. Así es. Bueno, y hay otro dato adicional, es que por ahí me contaron que tienen unos bonos especiales. Sí, eso ya se lo dejamos a los asesores cuando vengan, porque eso ya es meternos más en el tema comercial. Nosotros mostramos lo que nos gusta a los autos y la parte comercial sí con los asesores que son los especialistas en esa parte. Listo, bueno, no se desconecten, ya les va a mostrar el interior. Y si nos hubiéramos casado con una de las gemelas, ¿nuestros hijos serían gemeles? ¿Y si hubiéramos sido la veterinaria? ¿Será? ¿Te imaginas que hubiéramos seguido practicando magia? Pensándolo bien, lo que elegimos está perfecto. Nueva Chevrolet Captiva XL, crece junto a ti. Chevrolet. Bueno, ya conocimos el exterior de la nueva Chevrolet Captiva XL. Ahora lo voy a invitar para que vamos a conocerla más en detalle en su interior. Pero hay un punto clave que yo les quiero mostrar antes, Francesco, y es el baúl, la capacidad del baúl, que es muy, muy bueno. Obviamente, si usamos las tres filas de asientos, pues se reduce, eso es normal en todo este tipo de vehículos. Exactamente, para eso tenemos las barras del techo, para ampliar la capacidad en la parte superior. Y acá, pues ya abatiendo, digamos, la tercera fila, que es lo que debemos hacer con esta operación muy fácil. Ahí tenemos 538 litros de capacidad de baúl. Y si accedemos a abatir la segunda fila, tenemos casi 1100 litros ahí. Entonces tenemos un baúl bastante confortable, bastante cómodo. Es un accesorio de Chevrolet que se puso acá para proteger toda la parte del espacio del baúl. Sí, la gente tiene fincas o no se vaya a rayar ahí. Tenemos un espacio en la parte inferior, pues para guardar objetos, herramientas, cosas. O para guardar, fíjate que esto sirve mucho, César, para guardar, por ejemplo, el mercado húmedo, la carne, todo lo que pones ahí, es plásticos rígidos, entonces nunca vas a tener problema para... O ocultar, no sé, ocultar un computador para que no quede la vista. Exactamente, así es. Cosas de valor pueden estar ahí. Listo. Y la llanta de repuesto... Va por debajo. Esa sí está por debajo. Claro, porque tenemos acá la tercera fila y la llanta de repuesto sale por debajo. Y ahí, pues obviamente la llanta de repuesto, la ventaja es que es una llanta completamente igual a las del tamaño a las que tiene la cameta, con rin de acero. Pero igualmente es funcional en todo momento, o sea, no tienes que ir a disminuir la velocidad en un viaje ni nada, sino la pones y sigues la marcha en el mismo sentido. Listo. Ahora, seguramente ustedes quieren ver si cabemos en la tercera fila de asientos, que esa es una prueba que es clave hacerla siempre y mostrárselas porque, pues realmente, si tiene tres filas de asientos, pues... Es para usarla y personas de nuestra estatura, que es lo más difícil de que entreguemos ahí. Entonces, esa va a ser la demostración. Listo. Aquí es muy fácil. Simplemente pongo la mano en esta parte superior, corro hacia adelante y listo. Ahí ya me da la posibilidad de poder acceder a la tercera fila de asientos. Miren. Listo. Francesco, mientras tanto se monta en la segunda. Yo estoy acá en la segunda fila. Yo me doy un 84 y miren, tengo gran espacio en las rodillas. Tengo casi 8 centímetros acá. Tengo muy buen espacio. El piso de esta camioneta es totalmente plano. Entonces, la persona, la séptima persona que se sienta acá en el centro va a estar muy cómoda con salidas de aire en la parte central de la parte posterior del vehículo, en la segunda fila. Aquí hay otro cambio importante. Es que tenemos seis airbags en seguridad pasiva del auto. Antes teníamos cuatro, ahora tenemos seis completos con los de cortina, dos frontales, dos lumbares en las plazas delanteras y de cortina en la parte superior. Y esta sorpresa que teníamos con César, el techo panorámico, que eso le da una amplitud impresionante. Exactamente. Un tema como de libertad acá adentro. El techo obviamente tiene protección V400 para que los rayos no peguen tan duro. Y, pues, la cortina que corre y cubre todo el techo panorámico. Listo. Tú como pacientes ahí. Ya les voy a mostrar, mire, precisamente les voy a mostrar, ya que estoy en la parte de atrás. Mira, aquí voy bien. O sea, incluso tú puedes correr esta silla para dar más espacio. Sí, un poco más hacia adelante o hacia atrás. Tenemos un poco más de espacio. Y yo puedo, inclusive, reclinar esta silla también un poco. ¿Sí? Esto tiene una opción de reclinar para decir más confort en la segunda fila. Listo. Aquí lo importante de la Captiva XL es esto. O sea, es que es uno de los productos, yo creo, como mejor, como decía ahora, un precio, producto razonable para una camioneta de tres filas de asientos. Exactamente. Importante también resaltar, los siete cinturones de seguridad son de tres puntos. Y tenemos apoyo a cada vez en todos los siete puestos también. Eso es súper importante en temas de seguridad. Cuertos USB también acá en la... Cuertos USB en la tercera fila, en la segunda y en la primera fila también. Tenemos carga para todo el mundo. Listo. Yo voy a ir saliendo para ya mostrarles el interior, bueno, la parte delantera, que también tuvo muchos cambios. Ahí vamos. En fin. Y ahí. Exactamente. Ya. Corre. Listo. Muy fácil. Ustedes ya lo pudieron ver. Ahora, Francisco, vamos a mostrarles el interior. En la parte frontal. Tenemos un interior que también cambió, como ustedes se dan cuenta, una pantalla vertical de 10.4 pulgadas. Todo esto antes era de un color claro, que se veía muy elegante también, pero aquí lo complementamos con este micro perforado negro también, oscuro, igual que el micro perforado en el sentadero y espaldar, que hace mucho más fresco el acceso y la comodidad en las dos plazas delanteras. Entonces, listo, mientras la cámara va a la parte de atrás y me monto yo por acá, voy a quitar aquí estacionarias que las teníamos puestas hace rato. Si quieres, ¿por qué no prendemos el auto? Este es otro detalle que cambió, la llave, obviamente, electrónica. Muy bonita. Con la, digamos, apertura eléctrica del baúl y cierre y apertura acá también. También tenemos, pues, obviamente, cómo poder abrir y cerrar manualmente el auto, por si se nos acaba la batería. La batería, sí, todas las llaves traen la llave manual. Exacto, manual. Entonces, acá tenemos el clúster digital cambió. No, ahora vamos a una pantalla vertical. Exactamente. Muy bonita, acorde, digamos, al tamaño de este auto, que eso es clave. Exactamente. También está. Así que la visualización del CarPlay y el Android Auto cambió también de forma vertical. Acá tenemos también temas digitales de aire acondicionado que lo manejamos de forma digital, touch en la pantalla. O sea, acá podemos bajar la ventilación, cambiar la temperatura del auto, que es de manera digital también, y podemos escoger las salidas del aire para donde queremos acondicionar acá. Bueno, ¿cómo funciona ahora el sistema de conectividad con CarPlay y Android Auto? Ahí está. Ya. Listo. Sencillo, simplemente. Cable, sí, conectado al teléfono. Exactamente. Ahí nos está marcando, bueno, o veis todas las aplicaciones que tengamos. De hecho, miren la dirección donde estamos en este momento, que es, recordémosles, Continautos en la autopista norte con 128. Exactamente. Eso está cambiando ahí, ¿es por qué? Porque prendemos y apagamos las luces del auto. Exacto. Estamos en el interior del concesionario. Entonces, así se va a ver. Otro que estábamos hablando ahorita es las cámaras 360, que están aquí. Entonces, podemos cambiar, ver la llanta delantera izquierda, que me muestra la proximidad a un andén, y aquí cambiando. Y líneas guía, que esto es súper claro, ¿no? Exactamente. Aquí cambio la delantera derecha y líneas guía, tanto adelante como en la parte posterior del vehículo. ¿Será que pronto hay que poner reversa? Ahí está. Si pongo reversa, inmediatamente aparecen las líneas guía en la parte posterior. Dinámicas que van para donde va el timón, por el sensor de radio de giro que tiene el timón. No, muy buena. Además, la definición está, bueno, no sé si ustedes lo pueden ver ahí en pantalla, pero la verdad está muy buena. O sea, muy buena. Generalmente, digamos que el promedio no es así. Exactamente. Y menos en este segmento todavía. Y menos en este segmento. De un carro que ya les dijimos, está, digamos, de lanzamiento en 129 millones 990 mil pesos, con unos bonos especiales en las diferentes vitrinas de Continautos. Eso es bien importante. Listo, CarPlay. En fin, todo eso, toda esa conectividad, ¿la tenemos? Exacto, Bluetooth y todo lo que tienes que tener en un auto para que te marque la temperatura ambiente interior. Excelente, muy bien. Exactamente. Aquí están los puertos USB, la palanca, este piano black, pues, que hace que se vea muy bonita. Toda la iluminación de este hecho ahora es... ¿En LED? En LED también. Ah, y ahí está la cortina. Ahí viene la cortina a cerrar, obviamente. Este cristal es un poco más oscuro, obviamente, porque tiene protección UV. Ahí está la cortina, fíjate. Que cubre perfecto y es del mismo color del tapizado. Y acá tenemos cómo correr, levantar el techo o correrlo. Excelente. O sea, no es solo panorámico, o sea, no es solo cristal. Exacto. Sino que es corredizo. Es corredizo, que eso es importante resaltar. Sí, hay autos que solo es el cristal. Muy bien. Así es. Esta es la malla para los insectos, pues, que se queda ahí protegiendo esa parte. Listo. Muy bien. Cerramos acá mientras tanto. Bueno, clúster de instrumentos digital. Clúster totalmente digital. Ahora cambió. Siguiente. Estas son las revoluciones de motor. Aquí voy a acelerar un poco. Se marca las revoluciones de motor de forma digital. Y, pues, obviamente, la velocidad va al lado derecho. Esta es presión de aeronormáticos, el TPMS. Y puedo cambiar aquí la información de viajes. Y tengo, puedo cambiar la visualización. Sí, claro. Aquí puedo cambiar paso de información del vehículo, la información de manejo de alarma de velocidad, alerta de velocidad, idiomas y el brillo de todo el clúster y la pantalla central que puedo acceder a tener aquí en esta parte. En la parte baja, pues, obviamente, está en qué va el cambio. Y yo tengo otra forma de pasar aquí a la forma manual, al modo manual. Tenemos simulación de ocho cambios. Sí, ya les vamos a hablar un poco más de la parte mecánica, que esa es la siguiente parte. Entonces, botón de encendido está de ese lado. Freno de parqueo electrónico con auto hold. También es importantísimo contarse. Exactamente. Fíjate que el auto hold no activa. Y tiene una connotación. Si no me pongo el cinturón de seguridad, no se activa el auto hold. Ahora voy a ponerme el cinturón. Ok, dale. Y ahí ya puedo activar el auto hold. Buen dato ese. Y otro dato importante es este. Ahí está el carro en drive. Sí. Normalmente el carro desbloquea el freno eléctrico de emergencia. Pero mira, yo aquí acelero. Inmediatamente me está diciendo, por favor, ahora échese el cinturón de seguridad. Claro, no te deja iniciar. Para iniciar la marcha, tanto adelante como atrás. Apenas, obviamente, pongo el cinturón, ahí ya me deja desbloquear simplemente. Genial. Y acá tenemos el monitoreo de todos los cinturones de seguridad hasta el séptimo cinturón de seguridad si lo ves acá. Ahí dice que te pongas el tuyo y en la parte de atrás tiene sensores de peso en las sillas para que la persona que se siente tiene que abrocharse el cinturón. Listo, excelente. Es una parte de seguridad. Ven, ya que estamos acá, complementemos un poco el tema de seguridad. Me hablabas que ahora tiene seis airbags. Seis airbags. Dos frontales, conductor y copiloto. Dos lumbares en las plazas delanteras que cubren la parte lateral del lumbar de cada uno y de cortina que cubren hasta la tercera fila. O sea, es una cortina bastante extensa que va hasta la tercera fila, protegiendo así las cabezas de todos los ocupantes de la casa. Y obviamente, pues, frenos ABS, EVD, control de tracción. En temas dinámicos de conducción, ABS, EVD, asistentes de frenado, control de tracción y control de estabilidad, que se llama Estabilitrac en la marca Chevrolet. Y obviamente todo este tema de seguridad ya dinámico con las cámaras y todo. Pues aquí tengo un acceso directo a la cámara. Si te das cuenta, acá, tengo un botón acá a la izquierda. Buenísimo. En el cual tengo acceso directo a la cámara. Y tengo un acceso directo a desempañar el aire acondicionado. Este va para desempañar el video panorámico. Ok. Entonces, tengo un acceso directo a, simplemente pongo y me pone el aire acondicionado para que desempañe la parte frontal. Listo. Bueno, hagamos un repaso rápido ahí de los botones del volante. Volante es simplemente... Tenemos el control de velocidad crucero y control del tema de todo el clúster de instrumentos. Y acá tenemos comandos de voz para todo el tema del radio a este lado. Excelente. Bueno, ¿no? Muy bien. Yo creo que ya hicimos un repaso. Y una cosa importante, César, la dirección electrosistía, que es súper confortable. O sea, esto de verdad es que es una delicia de esta conducción. Y otra cosa importante, la silla eléctrica con ajuste eléctrico para la silla del conductor, que también encuentras obviamente la posición, con ajuste en altura también. En el timón. Un tema de confort importante. Un tema de confort y de posición de manejo. Mira, yo le explico a la gente que el tema de la asistencia eléctrica en el volante es blanda cuando estamos haciendo maniobras de reversa, en fin, a bajas velocidades. Pero, si ya estamos en autopista, ya no es tan blanda. Ya se pone dura por seguridad. Exacto. Es de sensibilidad, digamos, progresiva a medida que aumentas velocidades y por un poco más firme. Y obviamente, pues, el confort es increíble. Si tú te das cuenta, mejoramos también toda la calidad de los materiales. Eso es muy bueno, exactamente. No, muy bien. Como lo puedes ver. Bueno, Francesco. Ven, ¿por qué no seguimos conversando afuera y ya hablamos más acerca de motorización, la caja, en fin, todo eso? Lo voy a cerrar acá. Pero, antes de ir a eso, yo quiero que no se desconecten porque ya les vamos a contar todos los detalles de la motorización, la caja automática, desempeño, en fin. Y si nos hubiéramos casado con una de las gemelas, ¿nuestros hijos serían gemeles? ¿Y si hubiera sido la veterinaria? ¿Será? ¿Te imaginas que hubiéramos seguido practicando magia? Pensándolo bien, lo que elegimos está perfecto. Nueva Chevrolet Captiva XL, crece junto a ti, Chevrolet. Bueno, Francesco, ahora sí vamos a lo que muchos de ustedes quieren saber y es lo que hay debajo del capó. Claro que sí, César. Mira, este carro fue, hubo cambios importantes en la motorización, al interior de la motorización, cosas que no se ven, ¿sí? Para comentarte, sigue siendo el mismo 1500 turbo cargado, doble árbol de levas, totalmente en aluminio el motor, que es una ventaja. Tiene tiempo variable en admisión y en escape. Un turbo cargador que ya todo el mundo sabe qué es lo que hace, eso lo que hace físicamente es aprovechar los gases de escape para generar un movimiento de una turbina y esa turbina lo que hace es tomar aire del ambiente y meterlo a mayor presión en el motor. ¿Qué es lo que es un motor? Es una máquina de quemar aire, entre más aire le pongas, con el combustible que sea, pues vas a generar un mayor torque y potencia. Eso es lo que hace un motor en resumidas cuentas. Entonces es un motor pequeño, downsizing, motores pequeños de cuatro cilindros en línea, motoposición transversal y esto pues obviamente antes de hablar del motor tiene puntos de deformación programada delante y atrás, columna de erección y pedales colapsibles. Todo esto si hay un golpe fuerte, Dios no quiera, esto va a caer al piso, pues para generar un menor impacto a las personas que van en el interior del vehículo. Y pues ya hablando de todo esto es, como te decía, un cuatro cilindros, 1500, 148 caballos, 250 milímetros de torque, acoplado a una caja CVT, que ya hablamos, simula ocho cambios en el modo manual. Y tiene un modo Sport para mejorar obviamente el rendimiento de esa caja. Listo. Muy bien. Esa es la parte mecánica. Exacto. Pero yo quiero hacer una anotación muy importante porque digamos que todos los carros que ingresan al país siempre van a tener algunos, digamos, pequeños ajustes que hacerle. Y en esta no se fue la excepción, este carro pues gracias a nuestra topografía se hicieron ajustes muy importantes. ¿En dónde? En los lubricantes de la caja, se reprogramó caja y motor, se cambiaron pistones y bielas a lesiones más fuertes. Porque César, quiero decirte una cosa, tú sabes que los motores turbocargados toca usar un gasolina, un combustible extra pues para que rinda lo que es, para que dé los kilómetros por galón. 95 octanos promedio. Exacto. Puede ser por encima de 92 pero ha caído, o sea, un 95 como tú dices. Eso la gente no lo trata de no cumplirlo porque es difícil para el bolsillo. Hay que ser honestos. Pero entonces ¿qué hizo Chevrolet? Reajustó los parámetros. Sigue con los mismos potencia y torque, se mejoraron las piezas en el interior del motor, se cambiaron bujías y bobinas y todo eso se reprogramó para que la gente pueda usar un combustible no tan extra pues para que cuiden su bolsillo. O para hacer una mezcla. Igual él tiene un sensor de detonación el cual permite obviamente que si hay una pequeña detonación o cascabeleo comúnmente llamado, el carro hace los ajustes necesarios para que eso no pase. O dependiendo de la altura también puede ser. Claro, obviamente dependiendo de la altura pero sabes que el turbocargador suple la altura. Digamos en Bogotá, estamos en Bogotá ahorita. A 2600 metros cualquier carro de aspiración natural pierde un 26% de potencia por esa falta de oxígeno en el ambiente, pero eso lo compensa el motor. Obviamente el turbo cargado va a perder máximo un 8 o un 10%, entonces eso no se va a ver digamos con las 7 personas que vas a tener alojadas en el vehículo tu carga, vas a ir a cualquier parte del país realmente. Y yo creo que muchos de los compradores que ya tienen una captiva, porque este es un auto que ya tiene unos 4 o 5 años en el mercado, pues nos pueden contar cómo les ha ido y es un auto que mantiene esa buena fama de la Captiva. Exactamente. Bueno, muy bien, entonces. Una cosita que se me pasó decirte que tiene sensores de lluvia y luces automáticos. Bueno, tal. En el panorámico y en las luces automáticas, entonces no vas a tener que hacer movimientos simplemente teniendo los controladores en el modo auto, si va a empezar a llovinar, se prende el limpiador y si caes en una parte oscura, él va a prender las luces. No, la verdad es que la nueva Captiva AXL llega súper equipada. Ahora, vamos a hacer un repaso rápido, entonces, motor 1.5 litros, turbo, me recuerda a los caballos. 148 caballos y 250 Nm de torque. Perfecto. Tú sabes que la caja CBT es una caja confortable, es una caja que no se siente el paso de los cambios porque es infinitamente variable. Ya cuando lo pones en modo manual, tienes como simular 8 cambios. Listo, perfecto. Para manejar el carter. Ya en un principio vimos los cambios que tuvieron su exterior, las luces, los estos, un nuevo diseño de rines, en fin, las barras funcionales, qué más se nos escapa, frenos de disco en las cuatro ruedas. Frenos de disco en las cuatro ruedas, ventilados adelante, sólidos atrás, suspensión McPherson en la parte frontal, que ahí también hubo un rediseño importante, se cambiaron bujes, se cambiaron amortiguadores y el carro ahora es más confortable, mucho más suave. Independiente atrás. Y la parte de atrás es suspensión independiente, obviamente, y eso lo hace más confortable y pues para albergar las siete personas. Por supuesto. Bueno, un dato que de pronto se nos olvidaba darles, no sé si sabes la altura al piso. La altura al piso en la parte central es más o menos 24 centímetros, en la parte más baja, que puede ser un soporte posterior del amortiguador o del espiral, son más o menos 20 centímetros. La altura al piso es muy buena y el ángulo de ataque también mejoró, aparte de tener el lip frontal, mejoró muy bien. Hay un dato importante y lo que acabas de decir es que, claro, generalmente la altura al piso se mide a la parte más baja del auto en algún... En algún punto del auto específico. En algún punto del auto, pero digamos que en los laterales es donde se hace más funcional. Exactamente. Y como va a ser... Nosotros hicimos la prueba, el carro solamente baja entre 3 centímetros y medio, 4 centímetros con las siete personas. Obviamente dependiendo del tamaño de las siete personas. Claro. Pero realmente no se castiga tanto la altura del vehículo cuando van siete personas adentro del carro. Listo. Y ya lo vimos en un principio, pues tiene un nudo frontal, las luces de hered en la parte superior, las principales, esta... Full LED, acuérdate. Full LED, por supuesto. Ahora trae esta barra cromada que se asemeja mucho a la nueva generación de modelos de Chevrolet. De hecho, para los más fans se van a dar cuenta que se parece mucho a la Equinoxibida. Exacto. Esos son otros autos que vamos a ver más adelante en Colombia. Con el emblema, pues, en el centro. Sensores de proximidad a la parte frontal también, que eso hace mucho más fácil el parqueo, así como la cámara 360, que es la cámara en esta parte, debajo del emblema, ahí está, y hicimos la edición de las dos puertas del ADN de Chevrolet, que eso es parte fundamental. Se ve muy bien, la pinta se ve muy bien. Yo siempre lo he dicho, César, la construcción de este carro es muy buena, las líneas del vehículo, de entre puertas, fíjate lo fácil que este carro simplemente tú cierra la puerta y ahí cierra muy suave. Y otra cosa importante que quiero resaltar es este detalle importante que ven aquí. Normalmente cuando tú desciendes del vehículo, sobre todo en una SUV, puedes bajar y pones esa parte del pantalón y se te ensucia esa parte. Resulta que este tiene el estribo guardado por este empaque en las puertas. Entonces, cuando tú cierras la puerta, fíjate que va a quedar cubriendo hasta la parte inferior. Entonces, nunca vas a ensuciar tú. Vas a ir a una cita elegante o lo que quieras y siempre vas a estar protegido. Los pantalones... Nada se va a ensuciar. No se va a ensuciar. Exactamente. Bueno, muy bien. Bien, Francesco, yo creo que hicimos un repaso muy interesante a la nueva Chevrolet Captiva XL, que ya está disponible en las vitrinas de Continautos a un precio de $129,990, pero tiene unos bonos, ya saben. Sí, eso ya visitando las vitrinas es la sorpresa que tienen para ustedes. Recuérdeme, ¿dónde estamos? Avenida 68 con Calle 20, Autopista Norte con Calle 128 y Carrera 7 con Calle 128 también. Excelente, Francesco. Bueno, gracias por acompañarme nuevamente. Con todo gusto, César. Nos fue muy bien y los invitamos entonces para que vayan a Condinautos. Pues nos veamos más adelante. Claro que sí. Vale. Provene este auto sorprendente. ¿Y si nos hubiéramos casado con una de las gemelas? ¿Nuestros hijos serían gemelos? ¿Y si hubiera sido la veterinaria? ¿Será? ¿Te imaginas que hubiéramos seguido practicando magia? Pensándolo bien, lo que elegimos está perfecto. Nueva Chevrolet Captiva XL. Crece junto a ti. Chevrolet. divorce Trícto. Te amo. No.